Por entonces, los hombres de Norris empezaron a activar minas terrestres, y tras varios intentos que no les dieron mucho resultado, consiguieron abrir brecha el día 14, alcanzando la muralla. Tras la explosión, Norris mandó a sus hombres a la carga, y fue en ese momento cuando surgió una historia que hoy en día es muy popular en la ciudad coruñesa. ¡Que en teña honra, que me siga! Exacto, en ese momento surgió la legendaria historia de María Pita, de la que si recordáis ya os hablé hace un par de años, pero bueno, resumiendo. Pues como ya sabéis, tras abrirse una brecha en la muralla, un alférez inglés que encabezaba la tropa fue atravesado por una pica, y esta pica la portaba la famosa María Pita. Esta, antes de que el alférez cayera, le arrebató su estandarte, y girándose hacia los coruñeses, les gritó su famosa arenga. ¡Que en teña honra, que me siga! ¡Que en teña, que me sigan!